Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a la sección de Pronóstico del Tiempo. Mi nombre es Gabriela, muchas gracias de aquel lado en el set a Anet Crisanto. Pues bueno, les comento que vamos a tener todavía precipitaciones aquí con la onda tropical número 12, la estoy tapando, que se desplaza por el sureste y hacia el suroeste del país y pues manteniendo bastantes lluvias por las costas de dicha república mexicana y por el monzón mexicano allá por el norte sigue causando bastantes precipitaciones, igual con interacciones en canales de baja presión, lluvias en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, bastantes fuertes. Y pues para aquí, para la región, pues Chubasco sigue en verdad, pero no totalmente una lluvia eléctrica como tal, entonces no se me vayan a espantar. Vamos a ver las temperaturas que tenemos para la República Mexicana. Tenemos aquí arriba Tijuana con 24 grados centígrados, Chihuahua con 33 mínimas de 20, La Paz 37 mínimas de 23, Mazatlán 32 mínimas de 26, Guadalajara 28 mínimas de 16, Ciudad de México 22 mínimas de 13 y Oaxaca con 25 mínimas de 15. Y de aquel lado en el Golfo tenemos a Monterrey bastante caliente con 35 mínimas de 22, San Luis Potosí con 24 mínimas de 13, Jalapa 22 mínimas de 17, Puebla 23 mínimas de 12 y Campeche bastante caliente el Caribe, como de costumbre, 34 mínimas de 24. Recuerden que la sensación térmica todavía es mucho más elevada, entonces tenemos una sensación entre 40 hasta 45 grados centígrados en la mayoría parte de la República. Vamos a ver los siguientes días. Claro, tenemos probabilidad del 48% para el día de mañana con lluvias de 30, de temperaturas de 30 grados mínimas de 24, el domingo va a estar parcialmente nublado con 31 mínimas de 24, lunes y martes alta probabilidad de que pueda llover también chubascos en la región, más no hay tormentas eléctricas todavía. Tenemos máximas de 32 y mínimas de 25. Ahora sí las condiciones actuales, tenemos una humedad del 76%, una presión de 1.017 milibares y vientos de 6 kilómetros por hora con un punto de rocío de 24 grados centígrados. Para esas personitas que salimos hoy al gimnasio, que Eddie no nos está acompañando, ¿verdad? Pero no me lo vaya a topar en el gimnasio. Nos amaneció a las 6 con 58 minutos con una temperatura de 23 grados y el atardecer nos espera a las 20 con 18 con 28 grados centígrados y el anochecer como mínima 27 grados centígrados. Siguen tomando sus precauciones porque estas temperaturas todavía son bastante calientes y las enfermedades siguen, por eso mi compañero no me ha acompañado en estos días, ¿verdad? Pero esperemos que la próxima semana esté aquí con nosotros. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por haberme acompañado aquí en la sección de Pronóstico del Tiempo.